¡Bienvenido a la Ozone! Así que vamos a grabar, vamos a asegurarnos que esto esté grabado y podéis ver ahora en YouTube. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comentar WandaVision, el último capítulo de este podcast sobre WandaVision. Y también tendremos luego un invitado muy especial, ya hemos estado promocionando estos días. Ha trabajado en WandaVision, ha trabajado también en Black Panther, en Falcon y Winter Soldier, un montón de lados. Star Trek Discovery. Sí, no trabaja para Marvel y me comentaba antes, me estás vendiendo la moto diciendo que trabaja para Marvel, pero él trabaja para más productoras. Lo que pasa es que está trabajando para Marvel, así que yo dije, chicos, pues no, trabaja para Marvel. Actualmente está trabajando para Marvel, obviamente sí. En el momento ahora, ¿no? Lo dije si también había hecho contra Godzilla o algo así. Está con Godzilla, ha hecho un montón de cosas que luego contará. Pero bueno, antes de hablar de él, comentemos sobre la serie. Juan, dejo para que empieces tú. ¿Qué te pareció ese final de temporada? No, final de serie, que no habrá segunda temporada. ¿Qué te pareció de eso? Mira, la verdad es que si lo pienso fríamente, el capítulo está muy bien, es una pasada. Tanto de efectos como de interpretación, el guión me ha parecido muy bueno, los personajes están muy bien. Pero me ha dejado frío. O sea, la sensación que me ha dejado en el cuerpo justo después de terminar, ha sido un poco fría. No sabría describirlo. O sea, racionalmente... Puede ser que sea por la asiática, porque te duele. No lo sé. No tengo ni idea. La asiática, la asiática. A ver, racionalmente veo que está muy bien, que es muy buena narrativa y que pues Marvel ha evolucionado un poquito más. Cosa que pues ya le pedíamos. Pero bueno, me ha parecido quizá equivalente a una película de orígenes, pero que era demasiado larga para hacerla en una peli de dos horas y media y la han hecho en una serie de seis. O sea, eso, bien, pero me ha dejado frío. Bien. Y eso, chicos, es Juan viniendo aquí jodernos la alegría. Eh, seguimos entonces. Juan, no, eh, Roberto, ¿tú qué? Bueno, no pasa nada. Yo soy... Libéranos, libéranos del pesimismo. Alegría pura, ya lo sabes. A mí me gusta hasta la mayoría del mundo. Trae el optimismo de ese podcast de vuelta. Oye, que he dicho que era buena, ¿no? Es verdad, es verdad. Han dicho que objetivamente era buena y tal, pero que te ha dejado frío. No le ha dejado frío. Mira, pues yo lo contrario, ¿ves? Yo, eh... Es que con... Yo con... No sé. Estoy sin palabras, amigo. Espera. Que me aclaro. Realmente, la serie... Sí, sí. La serie, lo que ha producido en mí es que... Lo que más me gusta del cine es que es que no piense en si está bien hecha. O sea, de hecho, me fijaba ni... Porque siempre me fijo en el 3D. Porque, ¿sabes? Como he estudiado esto, siempre me fijo en... ¡Hostia, mira! Ahí he visto un fallo. Ahí he modelado. Ahí no sé qué. Claro. Entonces... Claro. Pues no me he fijado. No me he fijado en nada. Yo estaba disfrutando de eso diciendo... Pero estaba como un puto niño. Estaba como con el final de cuando aparece el look ahí en Mandalorian. Estaba así, flipando. Y ya con el final hay esa despedida maravillosa. No pude evitar llorar. Pero durante igual 15 minutos largos que he llorado. Pero brutal. O sea... Para mí, lo mejor de Marvel, sinceramente. Para mí... En general. Hablando de términos generales. Porque hay algún episodio que me ha parecido más projétilo que tú quieras, ¿vale? Pero en términos generales, yo que estaba muy cansado de Marvel. Estoy otra vez contento y feliz. Y espero que sigan por esta línea. Si no, me volveré a cabrear y me volveré a ser un hater de Marvel. Pero esto ha sido un pedazosillo. Mira, eso sí que lo puedo contestar. Me sigue pareciendo mejor Daredevil. Daredevil, la serie. Daredevil. Bueno, pero en fin... WandaVision... Al final acabó muchas teorías a la mierda. Sí. Por lo decir todas. Pero... A mí, al final... Yo creo que cierra bien lo que promete, ¿no? Cierra es una serie que trata sobre pérdidas. Es una serie que empieza como una sitcom. Y acaba con un final... Así, ¿no? Un final triste. Un final... Bueno, agridulce realmente. Porque... Es triste. La despedida que tiene con sus hijos. Y con... Y con Visión. Aunque seguramente volverán de alguna manera. Sí, pero... Pero es muy duro. Es duro. Es más agridulce que otra cosa. Yo no lo he visto como algo triste de final. O sea, me pareció... Yo creo que triste. Me pareció... Me pareció mucho más triste el final que tenían ellos dos en Infinity War. O sea, la muerte y la remuerte me pareció muchísimo más triste. Ahí es trágico. Ahí es trágico. Esta es mucho más limpia. Es mucho más... Es bello. Es precioso. Es optimista, entre comillas. Aquí han tenido la oportunidad de despedirse como no pudieron hacer en su momento. Entonces, claro. Por eso es un final triste pero bonito a la vez. Porque es un final... Por eso decía lo del agridulce, ¿no? Claro, claro. Me encanta la frase final. Cuando le pregunta ¿qué soy yo, Wanda? Ella dice... Lo diré en inglés porque me la sudo el español. Eh... You are the fragment of mind stone that dwells with me. You are a body made of wires, blood, and bones that I created. You are my sadness and my hope. But above all, you are my love. Es que... Eso es precioso. Es para ahí estar. Tú eres mi tristeza, eres mi esperanza, pero sobre todo eres mi amor. Es que... Es que... Es que eso... A mí ese momento fue en plan lágrimas... Es un plan... Coño, que... Que visión ha soltado una lagrimita. O sea, visión ha soltado una lagrimita. Sí, es precioso. Es precioso. Yo cuando le he visto caer esa lagrimita, me he roto. Me he roto. Porque además Wanda... Pero ahí yo he pensado... Yo ahí cuando he visto eso he dicho... Hostias, ¿y esto qué significa, tío? Porque técnicamente no puede llorar, ¿sabes? O sea... A mí me ha destrozado los... O sea, en vez de... Me ha roto totalmente. Qué bonito. Pero a mí me ha roto, tío. Pero que no es visión. Él no es visión. Lo ha creado. Claro, claro. Es parte del mundo. Es parte del mundo. Cuando rompe el visión que ella recuerda, es cuando lo rompe directamente y crea, digamos, esa humanidad que ella ve en él, pero que no puede llorar, efectivamente. Entonces, es un momento precioso. En el que realmente priman los sentimientos que puede tener el visión que él recuerda. Bueno, el recurso de visión y tal, que ha generado con el visión que era real. De lo que sería también visión blanco. Que es un sentido total y mecánico. Pero claro, lo de Wanda es otro rollo. Es que, Carlos, le ha imbuido vida por la gema de la mente. No, y además, creo que esos momentos así dramáticos del final de la serie, demuestran muy bien la evolución que ha tenido Wanda en toda esta serie. El capítulo 8, creo que es uno de los capítulos, vale, es muy explicativo. Pero es un capítulo que hemos hablado la semana pasada. donde te demuestra, te profundiza mucho más en esa depresión, en esa tristeza de Wanda. Que, al final, aquí, lo que también hablábamos antes, ¿no? Es una serie sobre pérdidas y cómo afrontarlas. Y, por fin, Wanda, de alguna manera, ha evolucionado, ha crecido, ¿no? Y ha sabido despedirse. Que, además, es muy bonito que él dice, yo ni me acuerdo cómo volví, pero he vuelto. Así que no es un adiós, es un hasta luego. Es verdad. Pero es precioso. Para mí, una de las escenas más emotivas de MCU entero. Literalmente. Para mí es la única que me ha hecho llorar, básicamente. Yo, para mí, está claro que necesitaban, primero, una trama en solitario de Wanda, porque no se le había dado. Con lo cual, el personaje no tenía la profundidad de una trama en solitario. En este caso, han querido aprovechar, pues, toda la pérdida que ella sufría y que la llevó a Hydra, a todo, mezclada con esa tristeza, ese duelo con Vision. Lo han mezclado todo. Podría haber salido muy mal. No ha salido mal. Ok. Pero, sobre todo, a mí lo que más me ha flipado de la serie con diferencia... O sea, más me has flipado... No, porque... La palabra es... Más importancia le doy a la narrativa de la serie es... Que, por fin, hay magia, hay poderes, hay todo, más allá de las gemas del infinito. O sea, porque, sí, los poderes de Wanda vienen exponencialmente potenciados de la gema. Sí, sí. Pero ella ya los tenía de antes. Sí, sí. Y Agatha... La magia de Agatha viene de antes. Con lo cual, ya nos da... Una base para poder, por ejemplo, meter a los X-Men. Pero... Uy, espera. Frena. Frena con X-Men. ¿Qué mañana tenéis con los X-Men? ¿Tenéis una mañana con los X-Men? Hoy decía... Hoy decía... Ah, se ve un ambiente de decepción. Yo no he visto ninguna decepción. En ningún momento yo pensé en X-Men. En ningún momento. O sea, pausa. Frena. No, no, no. ¿Qué va? No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? He dicho, por ejemplo. O sea, simplemente que hay una posibilidad terrestre, terráquea, de conseguir poderes. Que aún no sabemos cuál es. No sabemos si van a ser seres mutantes. No sabemos si va a ser lo que sea. Pero en Doctor Strange ya tenías eso. Doctor Strange y toda esa peña de... Ellos ya tenían ya mierdas de libros. Ya tenían... La magia ya existía antes en MCU. No es una cosa nueva. Lo de nuevo es el tema de las brujas y tal. Brujas de Salem, toda esa trama. Pero la magia en sí ya existía en el MCU. Doctor Strange. Tanto que aquí ella menciona. Tú eres Scarlet Witch. Tú eres Bruja Escarlata. Claro, pero... Eres más poderosa que el hechicero supremo. Barra Doctor Strange. O sea... Lo de... Lo de la... Lo de la... Lo que dices de los hechiceros del Doctor Strange. El hechicero supremo. Todos los secretos... Todos los secretos vienen de... Del que tiene el ojo del... De Agamotto. O sea, del Agamotto. Sí, del Agamotto. Realmente es la gema del tiempo. O sea... No, pero los demás... Pero los demás también tienen poderes. ¿Por qué crees que de repente todo el mundo aparece? Aparece sin esa mierda. Todo el mundo tiene esa mierda. Es un truquecillo. Es un hechizo. Todos tienen... Merdecillas. O sea... Busca por favor, Juan. Ver Doctor Strange otra vez. Please. O sea... Please. Es verdad. Sí, sí que... Eso, please. Otra cosa súper importante. Lo que hablamos, ¿no? La serie... No solamente... Fortalece mucho a Wanda y a Vision. Antes comentaba eso con internet. En plan... O sea... Han convertido a ambos en gigantes, en mi opinión. O sea, ahora mismo... Son dos de los personajes que más tienen cariño. Pero eso pasa por eso. Han sido tantas semanas con ellos. Y es que te da más tiempo de empatizar. Pero... Eh... También nos ha regalado cosas muy buenas. Que es... Para mí, las dos grandes personajes, grandes destaques de esta serie. Eh... Mónica Rambeau. Que... Supongo que ahora la veremos en Capitana Marvel 2. O alguna movida por ahí. Y por supuesto, Agatha. Agatha Harkness. Me ha dejado muy triste su final. Sí. Porque insisto. Es una mala... Es villana, pero... Es maravillosa. Es maravillosa Agatha Harkness. Adoré. Pero volverá. Pero volverá. Segurísimo. Claro. Te consultará. O necesitarás ayuda para controlar los poderes. O algún problema que tenga la señorita. El multiverso Madness. Tiene toda la pinta que... Que la requerirán. Sí. El multiverso Madness. Eh... Además es eso. Teniendo en cuenta que la propia Wanda... La propia Wanda, perdón. Es más fuerte que Doctor Strange. Eh... Pero... La escena post-crédito número 2. Esa es la prueba de que esta tipa... Ella... Ha superado la muerte, pero... Ella sabe que hay otras formas... De... De traer de vuelta a esa gente. Y se mete en el libro ahí el Darkhold. Que... En fin. Que eso se vale a parda. Sí. Bueno, que también nos olvidamos de un detalle muy importante. Que... El visión blanco... Ahora es visión realmente. Los recuerdos y la mente de visión están en él. ¿No? ¿No? Claro. A mí me parece eso bastante importante también. Lo que pasa es que ha quedado bastante ambiguo, ¿no? Porque... Eh... A ver, ha recuperado todo el recurso y todo. Y él mismo ha dicho... Vale. Sí, efectivamente. Pero... Pero... Dado el discurso metafísico que estaban llevando... Sí. A toda la paradoja del barco de Teseo... Maravilloso. Es decir... Al asumir que él es visión... Y su misión ser destruir a visión... Podía haberse autodestruido. Cosa que no se sabe. Se ha quedado ahí un poco colgado. Se ha pirado. Se ha pirado. Pero eso le pasaba antes de que... Su visión era destruir la visión... Pero... Joder. Qué difícil pronunciarlo para mí. Pero... Eso era antes de que le recuperara los recuerdos, digamos. Porque ha dicho... Esperemos. Esperemos. Pero la opción está. O sea, no sabemos qué... Le ha cambiado los ojos y todo. Los ojos han quedado vivos y realmente eran los ojos de visión. Aunque el cuerpo sea una cascada diferente, pero no es sus ojos realmente. Y el pavo yo creo que se ha dado cuenta y ha dicho... Pues sí, sí. Sigues la... La parábola esta, la fábula del barco TSEO. Él es, digamos, un barco rehecho. Pero los recuerdos son los de visión. Porque se los ha pasado él directamente. Entonces... No, él no ha pasado. Él ha hecho... Surprise, surprise. Él ha hecho que recuperara. Él ha hecho que recuperara. Claro. Porque ha dicho... Es como que en el disco duro suyo interno todavía mantiene la memoria, ¿sabes? En plan... Eso es. Claro. Eso es. Así es como lo entiendo. Vamos. Me ha molado mucho esa parte betafísica suya de los dos. Sí. Me ha gustado porque estaba de golpe y yo... Y además decía, joder, mira... Lo que decía Roberto, ¿no? La Agatha con Wanda... Y visión contra visión. Pero digo... No es eso que me habéis estado... Eh... Adaptando... Dame una conversación aquí con Pitágoras y filosóficos y cosas. Y lo han hecho. Y yo me quedé en plan... No hay... Qué guay. Qué... 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 Qué guay. Muy chula. Ni idea de lo que ha pasado con ese tipo. Ni puta idea. Eh... Ni puta idea. Se ha pirado ahí. Ya está. Además, la Darcy, tío. La Darcy también. La... La de Thor. Ha salido... Lo peor de todo. Ha salido... Van Peters. Sí, también. Es como te lo han vendido para que... Para las teorías. Básicamente. Sí. Para que nos volviéramos locos. Yo avisé. Yo avisé. Ese es el chiste. Ese es el chiste. A la serie es una serie de chiste y está guay. Pero... Lo de la Darcy, chico, me ha parecido una tontería. O sea, porque sí. Al principio tenía su función de investigar que era el Hex y tal. Pero una vez que ya se acabó su función ya... Y entonces, oye... El cameo este que dijo Paul Bettany que iba a ver... Es el mismo. El mismo. El mismo de Vision. Es el mismo. El mismo haciendo de Vision Blanco. Es el mismo de Vision Blanco. Nuestro león, hijo de puta. Luego eso. En la escena post-credito primera sale un screw... Que... Bueno, claramente ya se está refiriendo a esa Capitana Marvel, creo. Obvio. No creo que esté otra vez. Y a la Secret Invasion que anunciaron en la película también. Sí, la Invasión Secreta. A mí, te digo, o sea, en términos generales... Yo estoy contento. Me ha dado lo que tal, lo que ofrecían. No salió Mephisto. Pero bueno, lo de Darkhold, ojito, eh. Lo de Darkhold, ojito. Sí, que aún puede salir, aún puede salir. Lo de Darkhold es mucho más posible. En un futuro... Sí. En el Multiverse of Madness. Sí. Dijeron que iba a ser una peli de terror. Que al final, pues probablemente no lo sea porque... Porque cambiaron al director. Cambiaron al director, true. Pero... Pero si van a ir por ese rollo, tendría mucho sentido. Y además, pues eso, tienes a Wanda, tienes a... Tienes a Strange. Claro, y es Wanda con ese libro, que es un libro de brujas. Es un libro del mal. Tienes a Agatha Harness también. Claro. Que ya te la han presentado y te la han dejado ahí preparadita. O sea que... Claro, entonces hay bastantes cosas así que... En fin. Y bueno, también antes de acabar esa primera parte, que ya me está aquí hablando... Aquí no estoy invitado. Eh... Yo quiero subrayar mucho el... Ya sé que la tercera parte, el epílogo, digamos. Puede que sea lo más flojo del capítulo, del último capítulo. Pero me ha gustado mucho esta transformación de Wanda. Y su traje es maravilloso. Yo me quiero vestir de Wanda. Julia, si estás viendo este vídeo, hazme un cosplay de Wanda. Yo voy a hacer un cosplay de Wanda. Por favor, hazlo. Sería una imagen maravillosa para todos. Sí, por favor. Pero anda, mírate a ver si con el kickboxing... Que además... Que además... O entonces mejor. Si Julia hace un cosplay de Wanda, yo hago de Magneto. Porque la ropa de Magneto es igual. O sea, si buscáis... Y le dices... Y le dices... Yo soy tu padre. Es igual. Es igual. La ropa de Magneto y la ropa de Wanda... Buscad, por favor. Yo pondré aquí en este vídeo. Es igual. Y... Os imagináis que luego resulta que el padre que ha salido en la... Esto realmente es Magneto. Y te lo cuentan más adelante. Te cagas. Imagínate. A mí me... Os imagináis. Hay una... Hay un rumor... He leído antes y lo digo eso aquí y me voy. En la... En la... Illumin... ¿Cómo se llama? Illumin... No, perdón. Y vamos a mandar antes al grupo. Pero... Bueno... Buscáis después The Mutants. Hay un rumor muy fuerte... De... De que la próxima peli de los X-Men se llame The Mutants. Hecha por Marvel. Y es un reboot completo. Están hablando de un reboot completo. Uf, sería muy chulo, eh. Menos Deadpool. Más o menos Deadpool. Más o menos Deadpool. Pero porque Deadpool va a pasar lo que le pasa con Deadpool en los cómics. Deadpool... Es que va a su bola. Yo creo Deadpool paseando... Por el multiverso del finaqueo. No pasa nada. Sí. Claro. Su movida... Cabe todo. En sus películas cabe cualquier cosa. Así que bueno chicos. Vamos a la segunda parte en... 3... 2... 1...